de Radio Fórmula 106.9 FM, estamos transmitiendo completamente en vivo para que se venga a celebrar estos 68 años de Nissan Grupo Iragori. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo en Nissan Agrícola para que vengan y pues conozcan todas y cada una de las promociones que se están ofertando y también por supuesto celebremos juntos en esta transmisión completamente en vivo estos 68 años de Nissan Grupo Iragori y quien nos está acompañando y agradezco por supuesto, pues allá desplazado desde el estudio aquí a Nissan Agrícola porque está con nosotros el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de Fórmula Jurídica. Muy buenas tardes maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes Tere. Pues un gustazo estar aquí en estas instalaciones que están muy bonitas. Agradezco la invitación y por cierto he de decir que una gran felicitación al Grupo Iragori. Y además ya ahorita se va también a quedar a escuchar las promociones porque ya lo van a andar convenciendo por ahí que se anime por un nuevo modelo o un seminuevo. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar del derecho a la salud. El mes de octubre es el mes rusa y también por supuesto se busca hacer conciencia entre las mujeres, entre la sociedad en general para poder prevenir cualquier tipo de padecimiento. En este caso el cáncer de mama que es de suma importancia poder prevenirlo y atenderlo a tiempo. Y vamos a hablar en esta tarde del derecho a la salud. Claro, fíjate que esto es muy importante Tere porque siempre se habla de las mujeres que tienen este problema, ¿no? De cáncer de mama, pero también hay hombres que tienen cáncer, incluso en los pechos, evidentemente en los pectorales, que es poco común, pero sí sucede. Pero de ahí me tendré que referir a lo que dice el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice, la mujer y el hombre son iguales ante la ley, esta protegerá a la organización y el desarrollo de la familia. Y además dice en una parte muy importante, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y con esto me quedo de lo que dice el artículo. ¿Qué tiene de interesante este comentario para todas las radioescuchas que hoy día, pues, evidentemente quieren, pues, descartar esta posibilidad? Primero, perderle el miedo. Porque a las damitas, desde los 30 a los 40 años, es importante que empiecen a tener sus chequeos, bueno, para que esto pueda evitar cualquier circunstancia de un padecimiento. Y que de hecho, perdón que interrumpa, pero hay zonas, no importa que sean rurales, incluso también en la zona urbana, hay situaciones que por cultura, por ideología, pues, simplemente se niegan a hacer este tipo de estudios. Sí, fíjate que en el tema de la obligación que tiene el Estado a poder proveer a las damas de poder generar estas mastografías, ¿qué pasa con, lo digo con todo respeto, las que vienen de Sosocotla, que vienen de otros municipios muy alejados, de Temuac, por ejemplo, y en donde llegan al hospital regional, al hospital general, y resulta que no tienen los insumos necesarios para realizarse una mastografía. Y entonces, ¿qué pasa con el tema que tiene que ver con estos hospitales privados, que tendrían la obligación también de proveer esta atención a las mujeres para poder tener esta atención de la mastografía? ¿Y cómo tendría que garantizar, evidentemente, el Estado tendría que garantizar para los efectos de que realmente pudiesen tener este beneficio? Pues nosotros estamos sugiriendo que vaya al hospital privado, le hagan la mastografía, y que después el Estado tendría que estar pagando, evidentemente, lo referente a lo que tiene que ver con estas mastografías. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Tere, cuando, evidentemente, pues estas circunstancias no se dan? Para garantizar el derecho a la salud, el Estado debe de implementar medidas políticas, legales y administrativas que aseguran el acceso universal y equitativo a servicios de salud de calidad. A continuación, hemos de mencionar algunas acciones claves que debe de tener el Estado para tomar en cuenta. Uno, políticas públicas y legislación, es decir, establecer leyes y políticas que protejan el derecho a la salud, asegurando la igualdad de acceso a servicios de salud para todos los ciudadanos, porque habla de hombre y mujer. Dos, financiamiento adecuado, asignar recursos presupuestarios suficientes para el sector salud, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema. Tres, infraestructura y recursos humanos. Cuatro, acceso universal, es decir, implementar programas que garanticen el acceso a servicios de salud para poblaciones vulnerables y marginables. Cinco, calidad de servicios, establecer estándares de protocolos. Y uno, evidentemente, se tiene que establecer una participación ciudadana que evidentemente genere esta sociabilización con la ciudadanía para que puedan perder este miedo. Yo lo que tengo como información es que muchas mujeres no quieren hacerse estas mastografías porque dicen que son muy dolorosas, primero. Y segundo, pues porque no tienen este acceso. ¿Qué es lo que nosotros generamos para esta sociedad que muchas veces no tiene esta posibilidad? ¿Cómo acceder a una mastografía? Generalmente deben de seguir estos pasos. Y no lo digo porque sea médico, sino que son pasos que tienen que seguir. Y hoy las damitas, seguramente que nos están escuchando, deben de tomar en cuenta. Primero, consultar a su médico, obtener una referencia de lo que le diga el médico, contactar con un centro de diagnóstico y ahí es donde tenemos el problema. Porque si tú vas y no eres derechohabiente del Issste o del Seguro Social, no te hacen la mastografía, Tere. Porque resulta que como no estás afiliado a ninguno de estos institutos, te dicen no te podemos atender y entonces vayas a un particular y esto no podría estar generándose cuando el Estado tiene la obligación de proveer lo necesario a un derecho evidentemente fundamental como es el derecho a la salud. De ahí, nosotros sin generar una situación de poder estar chocando con el Estado, existen fundaciones muy importantes en el Estado en donde pueden tener el acercamiento las mujeres como una fundación que se llama Fundación Gastón López Gallegos, Fundación Galo. En donde me permito, Tere, si me permites hacer referencia a todas las radioescuchas, que se puedan acercar porque ahí ofrecen las mastografías gratis, totalmente gratis para todas las mujeres que tengan una edad mayor a los 40 años y que puedan acceder a estos estudios. Por eso, por eso nosotros generamos la posibilidad de que tócate para que no te toque. ¿A dónde pueden acudir? Pues evidentemente tener el contacto al número telefónico 777-262-7746, repito, 777-262-7746. Para que ahí les puedan agendar una cita, puedan acudir a esta fundación, puedan acudir a un estudio que sea gratuito y que no les genere un costo. Pero esto, sin duda, lo tiene que garantizar el Estado porque es un derecho fundamental a que hace referencia el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tere. Es un derecho que tenemos como ciudadanos y que es importante hacerlo valer porque, como ya lo comentábamos, los prejuicios, las situaciones en que nos encontramos, el entorno en donde vivimos, el marco de referencia que tenemos en ocasiones. Pues hoy en día, y a pesar de que estamos diciendo hoy en día, pues sí hay personas que se rehusan, que por el temor, que por el dolor, que por lo incierto, porque no saben a qué se van a enfrentar. Pues es preferible hacer uso de este tipo de herramientas para poder detectar, prevenir y atender en caso de, pues desafortunadamente detectarnos algún tipo de cáncer, en este caso el cáncer de mama. Sí, claro. Y entonces también podemos recurrir al tema de vía de amparo, porque si estas instituciones no son capaces de poder prever esta circunstancia, el Estado podrá ser obligado vía amparo para que ordene a las instituciones esta atención. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que falta en las instituciones de la salud, pues son insumos. Lo que no tienen estas instituciones son insumos y debe de tener una apertura para toda la ciudadanía, sean afiliados o no afiliados a estos institutos de salud. Entonces, tanto las mastografías como también, por supuesto, estamos hablando como en el caso de las vacunas, es obligatorio, es una obligación por parte de las autoridades poder proveernos. Claro que sí, y evidentemente en este cambio de la Secretaría de Salud, que está a cargo de su nuevo titular, sin duda esperamos que esté proveendo todo lo necesario para las mujeres y los hombres en la cuestión de los accesos a los servicios de salud. Pues es un tema demasiado interesante, maestro, porque en muchas ocasiones pues desconocemos precisamente de estos derechos que tenemos, creemos que pues este tema de la salud o de realizar una mastografía no es una obligación por parte de las autoridades, y si lo es, si es, lo es, es esta obligación de que nos deben de proveer de los instrumentos necesarios y llegar a todas y cada una de las comunidades por más lejanas que estén. Sí, sin duda, y yo les recomiendo a todas las damitas, acérquense, tóquense para que no les toque, por favor. Muchísimas gracias.